bienvenidos señores a este podcast Cámara Fai, ya estamos en vivo ustedes saben que este es un podcast dirigido a los emprendedores, a la gente que están creciendo por eso en esta silla solamente se sientan los emprendedores pero ellos son ellas son emprendedoras las dos invitadas que yo tengo aquí y a la vez una invitada que se merece un gran aplauso por el trabajo que están haciendo vamos a recibir Angelina un placer para mi estar aquí nuevamente nuevamente no porque tu primera vez que yo te, que estas aquí en mi podcast de Cámara Fai no en el tuyo si pero ya ok ok Jenny Mañón gracias por la invitación un placer estar aquí contigo gracias gracias me llamó la atención tener estas dos invitadas porque hay un tema que yo lo voy a debatir que solamente con dos mujeres así como ellas hay que hablarlo que es el tema de las mujeres chapeadoras y también el tema de los hombres burteros ustedes saben que no es un secreto que en este aquí se habla aquí se vive demasiado del burto el 70% entiende pero para no para iniciar con buen pie vamos primero a tocar el tema de la chapeadora vamos a darle a la chapeadora ok 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 vamos a vamos a enfatizar un ejemplo si yo voy a hablar de lo que yo soy o de las mujeres o sea yo antes era chapeadora oye no te voy a decir que no en algún momento si era chapeadora claro que si yo era chapeadorita no te voy a decir que no porque que algo diciendo yo te dije que no yo no era chapeadora que una mujer chapeadora porque para mi una mujer chapeadora la chapi chapi como se dicen son mujeres que aprovechan el momento de los hombres verdad para sacarle provecho y quitarle su cuarto no es así pero tú lo dijiste todo y no entregar nada y no entregar nada porque si entregó no es chapeadora y eso es lo que me lo encojone a los hombres que no le entreguen después que ñaú ñaú porque si usted entregó yo no las hago chapeadoras no porque tú te entregás tú estás dando lo que ellos quieran entonces el punto es quitarle y querida entonces cuéntame tu experiencia que tú has tenido como una mujer una mujer chapeadora dale para allá bueno en realidad una vez una vez una vez yo he tenido siempre coincidencia con personas que no son de este país porque yo no soporto muchos dominicanos viven con el bulto con el que te van a dar con el que te van a conseguir con el que carro que ñipeta que aquello y al final ni una ni la otra yo siempre me he topado con personas que son de fuera y que pasa yo tenía un gringo yo tenía un pollo y yo hice todo con ese pollo a mi lo único que me faltó fue la visa no te lo voy a negar pero después ese pollo mira y yo le decía pero el pollo es el gringo claro el pollo es el gringo no te lo voy a negar y yo le decía en el apartamento que los meses no porque son tantos y él me decía pero cada vez porque cada vez un ejemplo en diferentes meses porque no suben tanto las rentas y yo le decía no por aquí ella es razón pero ya tú sabes necesito un vehículo necesito aquello lo chapeé porque eso significa chapear porque él no le gustaba venir aquí era un adulto un viejo tú sabes que nos veíamos por camarita y enseñábamos cositas tú sabes normal ¿cuáles son más fáciles de chapear el extranjero o el dominicano? todo depende porque yo chapeo también dominicano dominicano que porque ahí ahí entramos al tema oye la vuelta ella chapea o dominicano pero ahí entramos al tema que el dominicano se la da en pultero sí pero muy por eso que lo chapean y por eso es que lo chapean se chapea con más fe por el bulto es por eso mismo entonces dime la experiencia ¿qué pasó con el dominicano que tú chapeaste? no el dominicanito que yo chapeé vamos a decirle así fue una persona que yo conocí y yo lo veía en estado y yo dije bueno parece que te tiene una buena posición ¿qué? me lo di el nombre para que ellos sepan no, no, no yo me lo voy a reservar dale Dios mío no yo me lo voy a reservar pero es una persona que está unida a la cabinita yo me imagino que ustedes saben cuál es el programa o esa cabina ¿la cabinita? sí que es de la 27 pero tranquilo pero ya lo dijo ya no me haga lío no me haga lío es blanco o morelito es blanco ah pero ya tú sabes cuál es el paro diablo mira cayó ese tigre con nombre y todo ahora voy yo ahorita a buscar eso ¿quién es ese? para que no se lo conoce y tú bueno yo la gente que he chapeado yo he entregado ha entregado yo soy de muy poco chapeo y las personas que yo he entendido que he chapeado yo he entregado eso no es chapeo eso no es chapeo eso es intercambio yo no soy chapeado eso es intercambio yo chapeo eso es un intercambio yo hago intercambio dame y yo te doy y yo te doy yo entrego si voy a chapear porque le tengo como miedo al chapeo ¿le tienes miedo al chapeo? le tengo miedo al chapeo ¿por qué? ¿te sientes comprometida? me siento comprometida y en este país hay mucho machismo y eso como que trae consecuencias entonces yo entrego y si no voy a entregar es muy difícil que chapeo claro ustedes saben que yo no yo mayormente yo soy un hombre tranquilo tú ves sencillo yo no jodo con esa banca pero tranquilo sí yo soy tranquilo a ti te han chapeado o sea tú no te dejas chapear a sinceridad dilo aquí te han chapeado no yo tengo un anti chapeo tú tienes un anti no tacaño tú tienes un anti chapeo no yo tengo un anti chapeo explícanos yo nunca la bueno ¿qué te digo? a las mujeres yo a las mujeres nunca les demuestro que yo tengo para conocer cuando yo llego a una fiesta con un pana que vamos a compartir yo nunca me pongo alante ¿te entiendes? siempre porque hay gente que tú sabes llegan a los sitios y para ello yo pago siempre piden tú ves para impresionar a la mujer impresionante siempre ¿qué necesitas? ¿qué tiene? ¿qué? para que la mujer pero a veces ese no ese ese no tiene nada el que va a pagar que siempre está callado ¿no te ha pasado eso siempre? claro mi amor que el más silencioso es el que ejecuta yo fui con un pana a un negocio hace mucho oye lo que nos pasó puerta de Pariguayo llegamos a al negocio eso fue en el dial fuimos al dial llegamos al dial íbamos con con dos mujeres entonces cuando llegamos al sitio nos ponen una botella de 12 años fue a partir y ya a la hora ya íbamos para otro lugar y dice él me lleva para el baño cuando llegamos al baño dice dame me dice me voy a ir con la cotona que me dio tú sabes que cuando uno anda con mujeres nuevas uno puede hacer esos paquetes de que está pagando de que que se yo que digo yo hermano los gringos llegan a los lugares y tú ves que llegan en Tuli y el grupo y cuando ellos están ahí la cuenta cada quien pone su cual eso no es nada eso es uno que tiene en la mente no 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 tú sabes que no podemos estar con eso digo yo que tú quieres dame el dinero él te quería robar el protagonismo para yo pagar y como vamos para otro lugar allá tú pagas digo yo sí oye digo yo está bien ¿en cuánto es la factura? son las facturas sean como nos estaban poniendo la cuenta como tres mil y pico un ejemplo entonces oye lo que nos pasó nos dieron una cuenta la cuenta equivocada nos lo dieron a nosotros ¿cuál fue la equivocada? la cuenta equivocada que la que nosotros cogimos la cuenta que nosotros cogimos hacía menos es decir hacía más la de nosotros pero la muchacha se confundió y hacía menos ok ok ¿te entiendes? sí no sé si tú me entendiste ya te entendiste porque te dieron una factura equivocada exacto entonces ustedes terminan pagando la menos menos sí entonces ella tuvo que devolverme él te estaba pidiendo el dinero entonces te devolvió para que te vayas pero quiso robarte el protagonismo hay hombre así y hay otro que le da vergüenza a ese cerucho porque en vez de eso se ve feo sí eso cerucho porque ni yo yo ando con mi hermana o ando con mujeres y a mí no me gusta y se ven más heavy entre nosotras claro cada quien va a sacar va a comprar pero como di que como encima de la gente mira tú a mí no me gusta eso a mí no me gusta sí yo digo yo compré tres tú compras las otras tres yo compré cuatro se quedó en el queue para la próxima eso está ahí ¿entiendes? pero no sirvo para eso para ese cerucho alante de la gente entonces dime pero ella se ve entonces mira esto es una cura pero ustedes verán siempre venía aquí al podcast que nosotros te interactúes y toquemos temas diferentes un toque tú vas a un toquecito que yo vengo por acá y ya le vamos del próximo poca que tú me invites que sea un tema de orgasmo y eso de orgasmo te ha gustado el temita de orgasmo sí porque eso es morbo y es bien el tema me gusta la gente le gusta escuchar ese tipo de temas claro los porvertidos eso es lo que le gusta a la gente ella se destaca por eso y tú también te destaca hablando de ese tipo de temas entonces cuéntame que háblame de otro tema que usted le ha pasado el hombre paquetero vamos al tema del hombre paquetero sí verdad me pasó una háblame con un tipo que me invitó a una discoteca a salir fuimos a la discoteca el bulto en la discoteca fue esencial cuando vamos a la cabaña yo entiendo que en una cabaña cuando a una persona le gusta su bebida usted tiene que comprar su bebida dentro de la cabaña más si esa persona usted no se la llevó todavía caliente de donde está ese hombre una cerveza no compró en la cabaña y fue el más boltero de todos los bultos y un paquete de dinero que eran 50 50 50 y arriba una de 2 mil eso eran de 50 todito hay hombres así y van a la discoteca con esos bultos si ellos lo cambian en bomba entonces cebollo el que ignorante ve cebollo le paran a la bomba cambiar boberos me puede cambiar 2 mil pesos para que la bomba y va a ser pelado de 100 pero son de 50 muchos 50 muchos 50 los 2 mil y los 500 arriba tú crees que tú guisaste bolteros bolteros soy si son bolteros yo tenía mala experiencia también hay un pana también que cuando en la cuenta cuando van a pagar siempre siempre va para el baño que tiene sudor con una toallita el que tú ves que anda con una toallita siempre para hacer el bulto se que hace el sudor en el baño y que se lava la cara del medio quien te ha hecho paquete a ti del medio que me ha hecho paquete no voy a mencionar nombres hay muchos no voy a mencionar nombres es que te menciona mi vida mira a ti si tú le haces algo a una gente de los medios te van a quemar mira que me quemen te la van a soltar entonces no tengas sentimiento con nadie pues yo voy a esperar que me la suelte cuando me la suelte entonces yo le respondo entiende yo voy a responder tú a allá le has tirado a gente para algo y te han dejado en visto o te han hecho un bulto una maldita porque eso no es nada si todo es que me han hecho bulto si y hemos salido y hemos salido estábamos en mister yo no menciono nombres yo me he visto los líos yo me he visto los líos a ti estoy a ver que te encanta que mencione nombres no que tú eres discreta bastante tú eres discreta bastante conmigo no hay temor no entiendo tú eres como los hombres cuando dicen que el caballero tiene memoria ella sí tú no contaste la historia del chapeo tú dijiste que tú tienes un antichapeo pero no claro ah no yo te decía que yo tengo un antichapeo es por eso mismo que yo no hago paquete ok yo no yo no hago di que bulto o sea si te gusta una mujer que te gustó tú tienes tu antichapeo como quieras tú tienes tu antichapeo ya tú tienes eso siempre me gusta me gusta buscar a mujer que me quiera por lo que yo soy no di que por di que que yo le le llamo la atención o que tú la compres di que con regalo no porque es que las mujeres se ponen creativas pero muy se ponen creativas de que tú hay hombres que hablan demasiado hay hombres que que todos lo hablan bastante mira mierda tú ves que hacen una salida y pasan más pasan el 95% del tiempo hablando de que mira eso fue cuando yo estaba en tal sitio que que si o que y nada de nada se le va la hora 6 de la mañana 7 de la mañana ellos hablando de disparate eso me pasó también con uno que me dijo que no íbamos de viaje y yo bueno mi amor yo compré hasta una maletica y todo y me dijo mándame la foto del pasaporte y le he mandado yo mi foto porque no vamos de viaje me dice él y que mira vamos a ir a un Airbnb primero y digo yo pero ¿por qué? porque quedamos de que no íbamos de viaje la semana próxima me dice no que se me presenta un problema y yo voy a Estados Unidos ahora cuando yo llegue entonces no vamos de viaje pero primero no vamos a ver yo le dije ah pero tú crees que yo soy una tonta yo soy dominicanísima muchacho yo le dije tú estás loco él me quiso dejar dicho todo claro entiendes él no me iba a llevar de viaje sin antes yo entregarle lo que él quería él quería comer primero pero que son unos bolteros pero no te llevas de viaje pero no te llevas el boleto nada él me mandó un ejemplo un screenshot de un captura de los asientos y todo dije que lo iba a escoger oye y nada como te digo son paqueteros porque si tú un ejemplo tú no puedes hacer equi cosa no andes vendiendo sueños más fácil yo me voy contigo para un envío un ejemplo que tú seas realista que tú no digas que no vamos de viaje claro claro oye ahora mismo el hombre hay que tener mucha cuenta con los hombres con los hombres paqueteros las mujeres para que no caen en gancho hay muchas mujeres que se les llenan los ojos de cualquier cosa por eso yo me gustan las mujeres que trabajen porque las mujeres que trabajan no se les llenan los ojos tan rápido de cualquier ¿tú entiendes? la mujer que siempre está de vaga en la casa hay unos tígeres que te dan que te dan durísimo te dicen cuando los tígeres quieren darle ahora mismo los bien bien lo que ya estaba hablando hay tígeres que siempre tienen un bulto en el carro de todos los cuadros cuadros de ellos con familia que si o que y ellos alquilan los bien bien lo alquilan entonces ellos quitan todos esos cuadros que están ellos los enconden y ponen los de ellos y ponen los de ellos que viven ahí ¿qué tú vas a hacer? ¿qué tú vas a hacer? oye ahí están en la discoteca le dicen mira mi amor mira muchas cosas ¿qué tú quieres? tú quieres no podemos ir para mi casa para el apartamento mío amanecemos allá y yo te llevo mañana a la mañana temprano con tu mamá las mujeres dicen que bueno cuando el tígeres lo lleve porque tú sabes que andan un buen carro una buena buena jipeta ese tígeres tiene que tener cuarto un flow hay muchos paquetes en la prenda siempre se ponen siempre hay una buena y hay como cuatro malas hay como cuatro sí pero las mujeres no se distinguen las mujeres no depende que mujer porque también las mismas mujeres han dañado los hombres lo han dañado porque hay hombres que hasta te pasan con un vehículo mirándote y mentira se lo dieron a lavaro el vehículo prestado y ese paquete porque el que tiene su vehículo propio no hace tanto paquete no, no hace paquete entonces el que lo coge prestado es el más voltero y te pasa tres veces mirándote a eso claro y hasta bajan los cristales que se le cayó algo oye algo increíble y el tipo le da durísimo y después nada más yo lo cuento ese desgraciado me hizo este y esto pero yo no te apuro que yo sé donde él vive ya es tarde y cuando tú vas que entra a recepción fulano es tarde no, aquí no no, esto lo alquilan ay Dios mío tú te imaginas guayado guayando Leo tiene que tener cuidado que yo creo que tú haces eso en el carro negro Leo Leo tiene su vehículo propio sí, él hace eso también sí, porque él es DJ tú sabes se da su barro y yo creo que hace su paquete también yo creo que yo no me casa yo la fijo bueno yo creo que hemos hablado lo suficiente claro que sí y este buen junte sirvió para que aquella persona no caiga en gancho ¿verdad? y espero que ustedes también vuelvan otra vez y si tú no invitas aquí a estar claro a tus chelchitas van a estar invitadas siempre a mi chelcha siempre con un tema diferente me lo prometí te vamos a hablar de orgasmo de todo aquí se va a hablar de todo claro que sí no sé si ustedes saben la fiera típica ¿la conocen? sí, yo la he escuchado muy duro la fiera típica la revelación del año la fiera típica señores eso es un gay tiene preferencia sexual masculina y está rompiendo lo que es en el género típico lo va tocando mucho muchas fiestas sí, muchas fiestas aceptado por todos los colegas de él el rubio Raquel la misma Fefa todos los géneros todos los artistas típicos lo han apoyado a la fiera típica gracias a Dios le ha caído una bendición y yo creo que llegó el tiempo de que Camarafay se limpie con ese artista gracias a Manny si no te limpia y debería de matarte sí gracias a mi hermano que le merezco su respeto a Manny Rodríguez que me dio la oportunidad de yo pertenecer al proyecto y creo que vamos a dar un aplauso a Manny un buen ser humano un buen ser humano que se merece todo y creo que gente como esa es el que debieran de de siempre permanecer en la tierra yo creo que Dios debería demandar una pandemia para que hay gente que no murieron en la pandemia que se vayan sus azarosos que son malísimos dejaron gente mala muy viva sí se vayan todos azarosos tienen todas las razones son más gente mala que se vayan dos menciona uno bueno apropiérate tú que le menciones uno déjame mencionarte uno malo 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 que lo debió llevar que se lo debió llevar la pandemia no se lo llevo ese maldito Capricornio malísimo mano ay Capricornio es malo Capricornio oh hombre es un tigre malísimo ese tipo a mí no me ha hecho nada tú sabes porque yo nunca pero le ha hecho vaina a mucha gente quiere aparentar lo que no es si tú supieras que para mí Capricornio era otro tipo de persona y yo estaba padeciendo una vez de algo que me ocurrió y yo le escribí a él y él me dijo cuéntame y yo pensando de que él sí me iba a entrevistar y todo y Capricornio me dejó a mí en seco pero en realidad ya ahora mismo yo no lo necesito gracias a Dios oye las personas se venden con una personalidad que no es la real a veces gente que yo traigo aquí ya van dos veces que me hablan de que Capricornio le ha hecho al Capricornio deja tu aparataje mijo que yo te conozco bien tú llegaste a trabajar conmigo Capricornio trabajaba conmigo contigo sí miren no aparenta nada en esa cámara y yo lo puse a editarme un par de videos trabajaba conmigo claro tú sabes que yo soy uno de los pioneros en esto a nivel de redes ajá pues yo tengo ya ya yo tengo ocho años que el proyecto mío va a tener ocho años ocho años CUNY oye para ustedes si ustedes no lo sabían CUNY de broma la chelcha cuando yo inicié era que me editaba y me grababa Acel Acel le di yo la oportunidad de pertenecer a mi proyecto de mi plataforma que me tiraba señora nunca graben lo de M cuando ustedes están empezando un proyecto nunca lo borren siempre siempre hay muchos pariguayos que cuando ellos llegan no se la dan al quien ellos necesitan y el que lo impulsó no se la dan claro entiende entonces Capricornio hace el CUNY el panita ese que hace el imprudente el Chico Sandy lo tenía grabando también el mismo Chico Sandy me ha cogido el código de estar grabando broma también de cámara escondida sí entiende que más el Tolentino todito el Chamaquito trabajaban conmigo si tú quieres lo duda ponte a buscar el video google viejo para que tú veas que antes de ellos hasta ahora ellos eran conmigo que trabajaban y el pionero de esto ya no sigue siendo la cámara te están facturando ¿te acuerdas? no porque yo gracias a Dios bueno le agradezco eso a Gerardo Encarnación que trabajé mucho con él yo yo lo acogí yo cogí el espacio de Gerardo Encarnación y Carlos Alfredo y Carlos Alfredo pero lo cogí en las redes ok después que yo seguí con mi proyecto gracias a Dios que me ha mantenido es que han aparecido un par de chamaquitos que han querido copiar a uno ¿entiendes? sí porque emprendedor siempre va a haber pero el pan da para todo el mundo eso es lo que te digo uno no puede decir copian a uno porque al final y al cabo uno quiere como innovar emprender sí el único que gracias a Dios no me ha salido mal agradecido es uno que fue el segundo abogado del Crow que fue el que cayó preso con el caso Michael Skin que siempre me dice cámara fa y te agradezco mucho que tú fuiste nunca voy a olvidar sí porque yo he oído mucho el sonido del cámara fa sí el único que me escribe es ese pero los otros son todos uno señores no es lleno de odio sino es que una vez tienes que tirar y empezar cosas que la gente no sabe hay que dar a conocer claro pero nada para mí es un placer y como dice Sherry soltando es que yo me desahogo claro y me desahogo exacto bueno señores para mí es un placer que ustedes hayan compartido conmigo así que nada nos vemos la próxima gracias mi amor gracias ok nos vemos pasos Gracias por ver el video.